Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Hoy vamos a hacer un rico refresco de piña picada. Acompáñenme. Para esta receta que es muy rápida y fácil de preparar vamos a necesitar una piña madura, la cual vamos a pelar y picar finamente para hacer esta preparación. Este refresco me recuerda mucho a mi mamá, pues en mi casa ella nos hacía el refresco de piña y lo picaba así con un cuchillo dentro de la misma cáscara de la piña. Y así era como iba dejando la piña picadita, bien finita y bien bonita. Pero bueno, yo en esta ocasión voy a pelar la piña, a cortarla así en trocitos pequeños, ya que la voy a estar picando finamente. Le tengo que quitar bien el centro a la piña, para que esto no vaya a quedar así como un bagazo dentro del refresco. Pero ya la piña así bien picadita queda bien rica, también es importante quitarle muy bien todos esos ojitos que trae, para que no nos vaya a lastimar nuestra garganta. Así que lo voy a estar picando. Una vez que lo tengamos bien picadito, así bien finito, lo reservamos por un momento en un bowl. Solo estoy trayendo el agua que ya tenía en el refrigerador para que estuviera un poco fría. Y ahora sí vamos a empezar a agregar el azúcar. A mí me gusta endulzar primero el agua y luego ponerle la piña, pero lo pueden hacer como ustedes gusten. Primero poner la piña y luego agregarle el azúcar. Yo le estoy agregando azúcar blanca, pero también lo podemos hacer con algún sustituto de azúcar, si ustedes no están consumiendo azúcar de caña. Entonces ahora sí le voy a estar agregando toda la piña que tenía picada. Ya, ahí se fue toda. Miren qué rico, la verdad es que huele bien rico. La piña es una fruta bien aromática, así que este refresco les va a encantar. Y le voy a estar poniendo un poquito más de agua para que se llene este pichel. O sea que son como dos litros y medio más o menos lo que tiene este pichel. Y para darle un colorcito más bonito, más llamativo, voy a estar utilizando este sobrecito de Kool-Aid, que es de piña. También le aporta sabor y color para que se vea así más amarillito, más bonito. Le voy a estar poniendo uno por acá. Vean cómo cambia el color, lo vamos a revolver muy bien. Y también antes que se me olvide, le vamos a estar agregando una pizca de sal, un poquitito nada más, solo para acentuar los sabores. Lo voy a revolver muy bien y lo voy a llevar nuevamente al refrigerador para que esté completamente frío. O si no, lo podemos servir también con hielo. Y ahora sí llegó el momento de probarlo. Yo le puse por aquí una bolita de hielo a este vaso porque la tengo por ahí. Y para que se vea más bonito, para decorarlo. Pero ya este refresco está frío porque lo tenía en el refrigerador. Y lo revolvemos un poquito para que salga bastantes trocitos de piña y a disfrutarlo. Yo le estoy poniendo esta pajilla que es de vidrio, pero la verdad es que no es necesario. Mejor lo toman directamente del vaso o utilizan una más gruesa para que los trocitos de piña no se vayan a quedar por ahí trabados. Este refresco está delicioso. Espero que les haya gustado este video. Y cuéntenme en los comentarios cómo preparan ustedes este delicioso jugo de piña picada. ¿Qué más le ponen para que quede mucho más rico? Y si les trae algún recuerdo, como les digo, a mí me recuerda mucho a mi mamá. Porque ella siempre nos preparaba este juguito de piña. Y hasta la fecha pues también lo sigue preparando. Ya que es muy rico incluso para las fiestas, para las reuniones en familia. Se hace este refresco y de verdad quedan bien con todos. A mí me encanta y espero que a ustedes también. Y si les gustó este video regálenme un like, suscríbanse al canal, comenten, compartan. Síganos también en las redes sociales, en Instagram y en Facebook para que nos podamos conocer mejor. Ya que por aquí pues solamente les muestro lo que son las recetas. Mientras que en Instagram y en Facebook hasta me pueden etiquetar cuando ustedes preparen alguna de estas recetas. Así que ya saben, los quiero muchísimo. Cuídense aquí abajito en la cajita de descripción. Les voy a estar dejando los links de Instagram y Facebook. Y también de TikTok para que vayan y me sigan. Y los quiero muchísimo. Se cuidan y hasta la próxima. Bye. Bye.